Isidro Pérez, uno de los grandes vencedores de la noche electoral, al conseguir que su partido, el PSOE, aumentase de 9 a 12 concejales de los 17 que conforman el Pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé, no cree ni mucho menos que hubiera un voto de castigo a Dolores Corujo en el Cabildo. Por el contrario, cree que el ciudadano premió la gestión de la líder del PSOE, quien obtuvo 900 votos más que en las elecciones del 2019. Eso sí, reconoció que habrá que analizar por qué, tras una buena gestión del PSOE, se perdió en el Cabildo por menos de 70 votos. El arco del Cabildo se dividió de manera diferente porque hay una ley, la ley Don, pero se ganó en votos en el Cabildo, es decir, se ganó en todos los sitios. Eso no quiere decir que se haya hecho un trabajo, se haya hecho un trabajo excelente desde el partido, la presidenta haya hecho un trabajo excelente y eso se ha visto refrendado en los resultados. Es verdad que en el Cabildo nos sacan un par de votos, no llega a 70 votos y eso tenemos que verlo porque no se consiguieron, a pesar de aumentar, creo que fueron 900 votos más al Cabildo, porque la coalición canaria también llega a ese número de votos. La realidad es que la candidatura de Isidro Pérez a la alcaldía de San Bartolomé obtuvo 1.400 votos más que la de la lista del PSOE al Cabildo. Pérez, tras esta victoria aplastante, afirmó en Café de Periodistas que su triunfo se debió a la política y cercanía de la gente y a contar con un gran equipo. Y sobre todo la cercanía. Me repito, el alcalde de San Bartolomé, el teléfono es público y atiende las llamadas directas. Nosotros tenemos una buena relación con los compañeros que han entrado nuevos, algunos llevan mucho tiempo en el partido, son miembros del partido hace mucho tiempo que no querían estar y otros se han ido incorporando de mi mano, es decir, yo he ido a tocar a ciertas personas que querían que estuviesen conmigo por su profesionalidad y porque creo que tienen un talante similar al mío. El alcalde de San Bartolomé anunció que seguirá con su política de sacar adelante los problemas del día a día y crear las mejores infraestructuras sociosanitarias para la población. Además, considera que si hay cambio de gobierno en Canarias, se mantendrá la opción de la carretera alternativa al soterramiento porque es lo que los técnicos valoran como más adecuada.